Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia besando las sensaciones y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos. Para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo. Que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo, para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos, para hacer vivos los sentimientos. Llegamos al programa número 71. En este programa tratamos literatura paranormal o sobrenatural. En este caso vamos a conocer un relato de fantasmas del escritor norteamericano Henry James. El alquiler fantasma. Uno de los cuentos más reconocidos del autor. Y comentarios sobre fenómenos paranormales y generalidades. Vamos matizando el informe con cinco poesías contemporáneas de poetas elegidos del grupo poético Escribiré Poesía para Ti, el lugar donde se unen las letras de Iván Cosme. Los poetas seleccionados son... Aida Leonor Rodríguez de Argentina, mis atardeceres. Pilar Valen de Aragón, mi blanca perla. Simón José Pacheco Sedeño de Venezuela, tengo la obligación de amar. Alejandro Madriz Mar, de Costa Rica, seres vivos en la naturaleza. Y Carolina Martínez, dulce Carolina del Salvador, amar en todo tiempo. Agradezco enormemente a Nini Celorio, de Estados Unidos, por enviarme sus maravillosos audios de música en piano, que en algunos poemas hacen de fondo musical a las letras. Muchas gracias, Nini. También le doy gracias a cada uno de los poetas que me permiten declamar sus letras. Y siempre es un honor para mí poder hacerla. Las fuentes que tomé para hacer este programa son... www.budriads.com booknet.com elespejogótico.blogspot.com alcaerlanoche.blogspot.com lecturafantásticayparanormal.blogspot.com es.babelio.com wordpress.com elpaís.com www.lamega.com es.wikipedia.org y harrypotter.fandom.com espero que todo sea de su agrado y los dejo con el material introducción al género paranormal fantasía paranormal la RAE nos define así el adjetivo paranormal se dice de los fenómenos inexplicables estudiados por la parapsicología otra definición extraída es adjetivo que se utiliza para calificar aquellos fenómenos que contradicen las leyes naturales en ambas definiciones se habla de fenómenos que la ciencia no puede explicar porque no son naturales lo que sucede es que se lo asocia con ciencias ocultas y desconocidas causas cuyos efectos puestos en contacto con los humanos les producen terror o cuando menos asombro si el efecto de esas causas ignotas se concreta en que seres a los que podríamos calificar como para humanos léase vampiros licántropos etcétera se relacionan con los seres humanos a través de amor odio atracción sexual y en general a través de sentimientos totalmente naturales podemos hablar de una relación con lo paranormal y la descripción novelada de estas relaciones sería la literatura paranormal si estas relaciones son eróticas o bien amorosas ya podemos hablar de romántica paranormal desde hace unos años se está viviendo como las estanterías de librerías son ocupadas por este nuevo género literatura paranormal o literatura romántica paranormal y es inevitable que con tal cantidad de libros surjan dudas la saga crepúsculo entra en ese género es difícil saberlo muchas son las opiniones que catalogan esa saga de Stephanie Meyer como juvenil romántica simplemente un libro de romance con vampiros otros la catalogan como paranormal romántico el nuevo género engloba toda la cantidad de libros sobre el nuevo vampiro que ha cambiado la imagen del ser conocido en Drácula por Bram Stoker sí y no por supuesto dentro de lo paranormal abundan novelas sobre vampiros como en el caso de Crepúsculo pero en el ámbito de lo paranormal nos encontramos nos encontramos ante un amplio abanico de posibilidades demonios fantasmas ángeles cambiantes espíritus sucubos brujas hadas zombies y por supuesto vampiros y hombres lobos dice la autora de esta nota que la línea de división entre lo paranormal y lo simplemente fantástico cree que radica en el tipo de relación que se establece entre los seres paranormales y los normales o sea los humanos esta división vale también para su target si las relaciones no conllevan sexo ni violencia implícitos estamos hablando de fantasía juvenil destinada a los jóvenes en caso contrario de género paranormal romántico o no con su importante subgénero de fantasía urbana cuya acción transcurre en este ámbito y que va dirigido a un público adulto dice la autora yo soy lectora del género paranormal desde hace años mucho antes de que fuera tan conocido me estrené con el primer libro de la saga cazadores oscuros de Sherilyn Kenyon fue un gran descubrimiento que me sorprendió gratamente si estás dudando de adentrarte en este género sin duda os aconsejo que lo hagáis con cualquiera de los primeros volúmenes de cazadores oscuros conoceréis el mundo que controla Artemisa y sus sirvientes inmortales estos luchan por mantener la estabilidad en nuestro mundo se enfrentan a vampiros cambiantes y una infinidad variopinta de entes todo ello envuelto en un halo de misterio y regido por un pasado marcado por la desgracia una saga con mucha acción que combina a los entes de la mitología griega con diversos tipos de seres paranormales otros entes que también abundan en este género son los demonios sucubos incubos y un largo etc nos podemos encontrar con demonios sexys sin atisbo de maldad a pesar de su condición u otros que aterrorizan a un pueblo que obligan a sus vecinos a suicidarse o a cometer terribles crímenes este es el caso de hermanos de sangre de Nora Roberts la historia de un pueblo maldito por deseo de un demonio y tres protagonistas dotados con distintos poderes que tendrán que luchar para que su pueblo no sucumba a las fuerzas del infierno pero también nos encontramos con libros donde el humor es uno de sus principales ingredientes como es el caso de Catos de Sucubo de Richel Mead claro ejemplo de fantasía urbana dentro del género paranormal abundan las novelas románticas es lógico porque por un lado amplían la oferta de la novela romántica clásica y por otro explotan todo el morbo que surge de las relaciones eróticas entre humanos y paranormales hoy en día las modas se suceden unas a otras con mucha rapidez cabe plantearse tras vampiros licántropos hadas cuál será la nueva tipología de ser paranormal cuyas andanzas inundarán las librerías la respuesta es zombies muchos zombies una respuesta de que ello es la nueva versión del clásico de Jane Austen orgullo prejuicio y zombies los libros citados son sólo un ejemplo del amplio abanico de argumentos que uno puede encontrar en este género historias apasionantes de terror románticas aterradoras y emocionantes de terror un ejemplo de terror y zombies o de terror aterradoras y similis de terror y similis aterradoras y similis o o Mi blanca perla, te acariciaba y miraba como la perla soñada, que teme que de repente se esfume como la nada. Te escurrías en mis dedos como seda de almohada, mirabas kilos. Revuelta y juguetona, te escapabas. Largo rato me entretuve, hasta que quise apretarla, y en mis manos, cariñosa, la blanca perla lloraba. Te dije, no tengas miedo, que ni un rasguño te haré. Tendré paciencia, y un día, mis ansias calmaré. Mi blanca perla, Pilar Valen, Bañeras, Aragón. Derechos Reservados de Autora Diosma Patricia Davis en voz y edición Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina Feliz Navidad, amém. Los fenómenos paranormales La RAE, Real Academia Española, define la palabra paranormal como algo que no puede ser explicado por los conocimientos científicos. Existen varias definiciones de lo que es paranormal, pues hay expertos que lo describen como sucesos que no han sido explicados por la ciencia, otros aseguran que lo sobrenatural no puede extenderse o explicarse sin dicha rama, y unos, un poco más osados, que estos hechos no pueden ser vistos como son por las percepciones o creencias que se tengan. Quizás por el misterio que envuelve lo paranormal, siempre suele llamar la atención de quienes creen y quienes no en dichos sucesos, pues tratar de descubrir qué hay detrás de estas experiencias, para siempre resulta ser un desafío para los seres humanos. Más allá de intentar decidir qué es, nos basamos en hablar de los tipos fenómenos paranormales que existen, estos analizados bajo la luz de los sentidos. Entre los tipos de fenómenos paranormales más comunes están, la telepatía, que es un fenómeno que consiste en la transmisión o conciencia de contenidos psíquicos entre personas, es como un tipo de comunicación desconocida que no requiere de otros agentes. La teleplastia, este tipo de fenómenos paranormales, se trata de la manifestación de imágenes o formas sobre un televisor o soporte magnético. La precognición, este quizás es el fenómeno paranormal más conocido, pues trata de ver o conocer los sucesos antes de que sucedan. La clariaudiencia, es un don, la clariaudiencia, porque consiste en escuchar cualquier tipo de sonido que para la mayoría de las personas no es perceptible. La psicofotografía, esta disciplina consiste en captar los espíritus o seres del más allá en imagen. La iloclastia, consiste en la materialización o desmaterialización de los objetos, es decir, puede hacer que algo se mueva por sí solo o que incluso desaparezca. La ufología, este tipo de fenómenos, consiste en el estudio de los hechos relacionados con los ovnis. La simulcognición, este fenómeno es quizás el más asombroso, pues es el conocimiento de algunos hechos que ocurren en distinto espacio. El espiritismo, consiste en la práctica de comunicación con los espíritus de personas fallecidas, el cual se logra por medio de un medio. La retrocognición, esta es la capacidad de percibir eventos pasados, lo contrario a la precognición. La telequinesis, este tipo de fenómeno paranormal consiste en mover o controlar una multitud de personas u objetos sin tocarlos, una práctica que quien la realiza lo logra con la mente. Un actor chileno contó su experiencia paranormal mientras grababan. Rodrigo Muñoz es un actor chileno conocido por sus actuaciones en telenovelas como Lola, Separados, Montecristo, Adiós al Séptimo de Línea, entre otras, siendo esta última a la que se refirió recientemente. Rodrigo, mientras se encontraban en el desierto grabando, Adiós al Séptimo de Línea, él y algunos de sus compañeros vivieron una experiencia paranormal. De acuerdo a su testimonio, él y otros actores se encontraban en un break de las grabaciones, por lo que decidieron caminar un poco y conocer una zona aledaña. Durante el recorrido, los actores escucharon el sonido de unas latas y de repente apareció de la nada un hombre de edad lleno de arena. Aunque les pareció un poco rara su presencia, el grupo se ocupó en darle parte de los alimentos que llevaban, no obstante, lo que ocurrió después los dejó fríos. Quizás, para entrar un poco más en confianza, Rodrigo Muñoz le hizo algunas preguntas. ¿Cómo está? ¿Usted vive acá? ¿No le da miedo estar solo aquí? Pero aunque el actor chileno esperaba respuestas normales, recibió todo lo contrario. Según Rodrigo, el adulto mayor se quedó mirándolo y le dijo, cuando estaba vivo, me daba miedo. La respuesta dejó frío al hombre, quien quizás, para entender lo que le había acabado de ocurrir, volteó a mirar a sus compañeros, pero con tan mala suerte que ellos no estaban. Habían salido corriendo al escuchar las palabras del hombre. De repente todos hablaban de lo sucedido e incluso debido al temor de regresar al lugar, tuvieron que pedirle a las personas de producción que los acompañaran a recoger la parte del vestuario que habían dejado allí. Lo más curioso es que al regresar al lado de sus elementos, estaban los alimentos que le habían compartido al hombre. Al día siguiente, por curiosidad, le preguntaron al guardia por el hombre, a lo que él les respondió, ¡Ah! Les tocó. Lo que indirectamente les dio a entender que el hecho ya había ocurrido antes. Sobre la experiencia paranormal, Rodrigo Muñoz aseguró que fue un hecho que lo dejó pálido y helado, razón por la que lo recuerda con mucha exactitud. Fuente Sistema Integrado Digital LaMega.com.co LaMega.com.co Mis Atardeceres Mis Atardeceres Aquí solitaria, en los atardeceres de la vida, espero las noches iluminadas de esa luz que trae mi luna amada. Con su velo plateado de romántico esplendor que le da a la oscuridad el brillo del amor con luces estrelladas que navegan en un cielo azul esperando el amanecer donde aparecerá ese sol acalorado brindando su luz de enérgica vida para florecer en cada jardín con aromas a flores nacidas. Mis Atardeceres Adidas Leonor Rodríguez Uqui Poetiza de Colores Argentina Buenos Aires Derechos Reservados de Autora Diosma Patricia Davis en voz y edición Desde Buenos Aires Ciudad Autónoma de Argentina Musicalización Nini Celorio Desde Estados Unidos en su interpretación en piano Derechos Reservados de Autor Las historias de los fantasmas. La literatura gótica está fuertemente ligada a lo sobrenatural y también paranormal. Fue el género que estableció definitivamente a los fantasmas en los libros y en las historias. Mucho se escribió sobre ellos a tal punto que los fantasmas tuvieron que ir evolucionando para no desaparecer frente al avance de otras criaturas que desafiaban el orden natural, desarrollando nuevas y mejores formas de atormentar a los vivos. Pero los fantasmas siempre seguirán ocupando un lugar fundamental y no sustituible por ningún otro. El alquiler fantasma de Ghostly Rental. También publicado en español como El fantasma que pagaba al killer. Es un relato de fantasmas del escritor norteamericano Henry James, que había nacido en 1843 y muerto en 1916. Publicado originalmente en la edición de septiembre de 1876 de la revista Scribner's Monthly y luego reeditado en la antología de 1948, Los cuentos de fantasmas de Henry James. El alquiler fantasma es uno de los cuentos más reconocidos y relata la historia de un joven sumamente curioso, nuevo en la aldea que durante uno de sus largos paseos descubre una casa embrujada en las afueras. El fantasma de este relato tiene menos que ver con lo sobrenatural y lo paranormal que con la mirada más psicológica del propio protagonista. Algo frecuente en la obra de Henry James y que alcanzó su máxima expresión en otra vuelta de tuerca. Tenía 22 años y acababa de salir de la universidad. Podía elegir libremente mi carrera y la elegí sin ninguna vacilación. A decir verdad, más adelante renuncié a ella de un modo no menos expeditivo, pero nunca lamenté aquellos dos años juveniles de experiencias confusas y agitadas, pero también agradables y fructíferas. Me gustaba la teología y en mis últimos años de universidad había sido un ferviente lector del doctor Shannon. La suya era una teología atractiva y sustanciosa. Parecía ofrecer la rosa de la fe deliciosamente despojada de sus espinas y además porque me inclino a creer que esto tuvo una cierta relación con ello. Me habría encariñado con la vieja facultad de teología. Yo siempre había deseado encontrarme en la parte trasera de la comedia de la vida y opinaba que allí podía representar mi papel con ciertas posibilidades de éxito, al menos a mi entender. En esa sede, apartada y tranquila, de benigna, casuística, con su respetable avenida a un lado y su perspectiva de verdes campos y de bosques al otro. Cambridge, para los amantes de los bosques y de las praderas, se ha estropeado desde aquellos tiempos y su recinto ha perdido mucho de su paz, mitad bucólica, mitad estudiosa. Entonces era una sala de estudios en medio de los bosques. Una mezcla encantadora. Lo que es hoy en día no tiene nada que ver con mi historia y no tengo la menor duda de que aún ahí hay jóvenes estudiantes obsesionados por cuestiones doctrinales que mientras pasean cerca de allí en los atardeceres de verano, se prometen que más adelante disfrutarán de sus equisitos óseos. Por lo que, a mi respecta, no quedé decepcionado. Me instalé en una espaciosa habitación cuadrada y baja de techo en la que las ventanas se incrustaban en las paredes formando bancos. Colgué en las paredes grabados de Overbeck y Ari Sheffer. Ordené los libros según elaborado sistema de clasificación en los huecos que había a ambos lados del alto manto de la chimenea y me puse a leer a Plotino y a San Agustín. Entre mis compañeros había dos o tres hombres de mérito y de trato agradable con los que, de vez en cuando, bebía una copa junto al fuego. Y entre arriesgadas lecturas, profundas discusiones, libaciones, siempre de poca importancia, y largos paseos por el campo, mi iniciación en el misterio clerical progresó de un modo no poco grato. Tras especial amistad con uno de mis compañeros y pasábamos mucho tiempo juntos. Por desgracia tenía un mal crónico en una rodilla que le obligaba a hacer una vida muy sedentaria. Y como yo era un andarín inveterado, eso creaba cierta diferencia en nuestras costumbres. Yo solía emprender mi caminata cotidiana sin más compañero que mi bastón en la mano o el libro en el bolsillo. Pero siempre me había bastado estirar las piernas y respirar el aire libre y puro. Tal vez debería añadir que usar unos ojos muy penetrantes era para mí un goce comparable al de cualquier compañía. Mis ojos y yo éramos muy buenos amigos. Eran observadores infatigables de todos los incidentes del camino. Y mientras ellos se divertían, yo me daba por contento. Lo cierto es que, gracias a sus costumbres inquisitivas, tuve conocimiento de esta notable historia. Gran parte de los terrenos que rodean a la vieja ciudad universitaria son hoy bonitos, pero lo eran mucho más hace 30 años. Las numerosas viviendas de cartón-piedra que ahora adornan el paisaje, en dirección a las Walton Hills bajas y azules, aún no habían brotado. No había preciosas casitas que dejaran en mal lugar a los prados de poca hierba y a los jardines descuidados. Juxtaposición por la que, en años posteriores, ninguno de los elementos en contraste ha salido ganando. Ciertas veredas de hoy, por lo que recuerdo, eran más honda y auténticamente campestres. Y las casas solitarias, en lo alto de largas pendientes, herbosas, bajo el olmo habitual que curvaba su follaje a medio aire, como las espigas exteriores de una gavilla de trigo, aparecían con sus cubiertas caídas, sin influencia alguna de los tejados franceses. Viejas campesinas, arrugadas, por el tiempo podríamos llamarlas, luciendo tranquilamente la cofia nativa, lejos de soñar con sombreros levantados, ni con exponer indecentemente sus frentes venerables. Aquel invierno fue lo que se llama abierto. Hizo mucho frío, pero hubo poca nieve. Las carreteras estaban firmes y transitables. Pocas veces me vi obligado, a causa del tiempo, a privarme de mi ejercicio. Una tarde gris de diciembre la emprendí en dirección a la ciudad vecina de Medford, y cuando volvía a un paso regular al ver el tono pálido y frío, color rosa y ámbar desleído y transparente del firmamento invernal en el ocaso, recordé la sonrisa escéptica en los labios de una mujer hermosa. Llegué, cuando oscurecía, a un camino estrecho por el cual no había pasado nunca y que ofrecía, a mi parecer, un atajo para llegar a mi alojamiento. Me encontraba a unas tres millas de este y decidí reducir el recorrido a dos millas. Anduve unos diez minutos y me di cuenta de que el camino ofrecía un aspecto insólito en aquel paraje. Las huellas se veían viejas. La quietud parecía peculiarmente sensible, pero junto al camino había una casa, de manera que, hasta cierto punto, aquello había sido lugar de tránsito. En un lado había un terraplén natural, elevado, en lo alto del cual se veía un pomar, cuyas ramas, entrecruzadas, hacían una inmensa tracería, negra y tosca, a través de la cual se veía el poniente fríamente rosado. No tardé en llegar a la casa y enseguida me interesé en ella. Me detuve y la observé con atención, sin saber por qué, con una vaga mezcla de curiosidad y de timidez. Era una casa como la mayoría de las del lugar, pero era decididamente una muestra hermosa de ellas. Se levantaba sobre un montículo herboso y en un lado tenía el alto olmo y en el otro la vieja tapadera negra del pozo. Era una construcción de vastas proporciones y su madera daba la impresión de solidez y de resistencia. Llevaba muchos años allí, pues la madera de la entrada y del bajo, el alero, el gran parte, bien tallada, me remitió por lo menos al siglo XVIII. Todo esto fue pintado alguna vez de blanco, pero la ancha espalda del tiempo recostada cien años contra la madera había dejado al descubierto el veteado. Frente a la casa había unos manzanos, más nudosos y fantásticos que otros, en general que se veían en la oscuridad creciente, ajados y exhaustos. Las persianas de todas las ventanas estaban mohosas, firmemente cerradas. Nada daba indicios de vida allí. La casa parecía inexpresiva, fría y desocupada, pero cuando me aproximé me pareció notar algo familiar, una elocuencia audible. He pensado siempre en la impresión que me causó a primera vista aquella vivienda colonial gris como una prueba de que la inducción puede algunas veces ser semejante a la adivinación, porque después de todo no había nada aparentemente que justificara la seria e inducción que yo había hecho. Retrocedí y crucé el camino. El último destello rojo del crepúsculo se desprendió pronto a desvanecerse y se posó un momento en la fachada de la vieja casa. Tocó con regularidad perfecta la serie de pequeños plafones de la ventana en forma de abanico que había sobre la puerta y chispió fantásticamente. Se desvaneció y dejó la fachada intensamente oscura. En aquel momento me dije, con acento de profunda convicción, En esta casa hay algún fantasma. No sé cómo lo creí inmediatamente y la idea, mientras yo no estuviera adentro, me causaba cierta satisfacción. La sugería el aspecto de la casa. Si me lo hubieran preguntado, media hora antes habría contestado cómo correspondía a un joven que de manera explícita cultivaba un criterio burlón de lo sobrenatural que no hay casas encantadas, casas con fantasmas, pero la que veía ante mí daba un sentido vivo a palabras vacías. Había sido espiritualmente esterilizada. Cuanto más la miraba, más intenso parecía el secreto que escondía. Le di la vuelta y traté de mirar aquí y allá a través de alguna rendija entre las persianas y tuve la satisfacción pueril de empuñar el pomo de la puerta y de tratar de hacerlo girar. Si la puerta hubiera cedido, ¿habría entrado? ¿Habría penetrado en la quietud oscura del interior? Afortunadamente mi audacia no fue puesta a prueba. La puerta era admirablemente sólida y no pude ni siquiera sacudirla. Al fin me alejé de la casa, echando de vez en cuando una mirada atrás. Continué mi camino y después de andar más estrecho de lo deseado, llegué a la carretera, a cierta distancia del punto en el cual entraba el largo camino que he mencionado. Había una casa pequeña y de aspecto confortable, que podía señalarse como modelo de casa no encantada, en manera alguna de casa con fantasmas, que no tenía secretos siniestros y que gozaba de prosperidad creciente. Pintada de blanco, se la distinguía en la oscuridad y se veía el pórtico y sus parra cubiertos con paja para el invierno. Frente a la puerta había un viejo coche de un caballo, ocupado por dos visitantes que se iban. El vehículo se puso en marcha y a través de las ventanas de la casa, sin cortinas, vi una sala iluminada por una lámpara y en ella una mesa con el servicio de té preparado como agasajo a los visitantes que acababan de salir. La dueña de la casa había salido hasta la puerta con sus amigos. Continuó allí unos momentos y después desapareció, crujiendo el coche en parte para ver cómo se alejaban y en parte para echarme una mirada de curiosidad cuando yo pasaba en la semi-oscuridad. Era una mujer joven y hermosa, de mirada penetrante. Me arriesgué a detenerme para hablar con ella. ¿Podría usted decirme de quién es esa casa a una milla de aquí? ¿Poco más o menos la única? Me miró un momento y pareció que se arborizaba. Nuestra gente no va nunca por ese camino, dijo brevemente. Pero es un atajo para ir a Medford, contesté. Echó su cabeza atrás. Podría resultar un rodeo. En todo caso, no lo usamos. Eso era interesante. Una próspera ama de casa americana había de tener sus buenas razones para burlarse del ahorro de tiempo. ¿Pero usted por lo menos conoce la casa? Pregunté. Bueno, la he visto. ¿De quién es? La mujer se rió y desvió la mirada, como si comprendiera que para un forastero sus palabras podían saber a superstición campesina. Yo diría que es de quienes están en ella. Pero, ¿es que hay alguien en la casa? La veo completamente cerrada. No importa. Nunca salen y nadie entra. Dicho esto, la mujer se volvió. Pero yo puse mi mano sobre su brazo, respetuosamente. ¿Quiere usted decir que la casa tiene fantasmas? Se apartó, colorada. Se llevó un dedo a los labios. Y se metió corriendo en la casa, en cuyas ventanas, un momento después, cerraba las cortinas. Durante unos días pensé mucho en la pequeña aventura, pero me dio cierta satisfacción mantenerla en secreto. Si había fantasmas en la casa, era inútil revelar mis pensamientos, y resultaba mejor apurar la copa del terror, sin duda, de nadie. Resolví naturalmente pasar otra vez por aquel camino. Y una semana más tarde, era el último día del año, volví sobre mis pasos. Me aproximé a la casa, andando en dirección opuesta, y me encontré en ella aproximadamente a la misma hora que la otra vez. Oscurecía el cielo. Estaba gris. El viento aullaba sobre la tierra dura y pelada, y formaba lentos remolinos, con las hojas ennegrecidas por el frío. Allí estaba la melancólica mansión, atrayendo a su alrededor, al parecer, el crepúsculo invernal para enmascararse en él, inescrutablemente. Apenas sabía qué propósito me llevaba allí, pero sentía vagamente que si esta vez sería el pomo, se abría la puerta, y tomaría el corazón en mis manos, y cerraría la puerta tras de mí. ¿Quiénes eran los misteriosos habitantes a los que la mujer había aludido? ¿Qué era lo que había visto u oído? ¿Qué era lo que se contaba? La puerta se mostró tan tenaz como la vez anterior, y no conseguí, manoseando la cerradura, ni que se abriera una ventana, ni que apareciera tras los vidrios una cara extraña y pálida. Me aventuré hasta a levantar el llamador y dar media docena de golpes, pero estos no produjeron más que un sonido muerto y ningún eco. La familiaridad provoca el desprecio. No sé lo que habría hecho después si a distancia en la carretera no hubiese visto una figura solitaria que avanzaba hacia la casa. No tenía la impresión de que nadie me viera junto a aquella casa de triste fama y me escondí en la densa sombra de un pinar próximo desde donde podría observar sin ser visto. El que venía era un hombre pequeño y viejo, lo más extraño del cual era la capa voluminosa de corte militar. Llevaba un bastón y avanzaba de una manera lenta, penosa, cojeando, pero en una actitud muy resuelta. Dejó la carretera, siguió su marcha por el camino señalado por las huellas y se detuvo a pocos metros de la casa. La observó, con mirada fija y esfrutadora, como si contara las ventanas o examinara ciertas señales familiares. Se quitó el sombrero y se inclinó de una manera lenta y solemne, como si rindiera un homenaje. Mientras se mantuvo descubierto, pude echarle una buena ojeada. Era, como he dicho, un hombre pequeño y habría sido difícil decidir si pertenecía a este mundo o al otro. Su cabeza me recordaba vagamente los retratos del presidente Andrew Jackson. Tenía el pelo gris erizado, como un cepillo. Una cara delgada y pálida, con espesas cejas, que se conservaban negras. Su cara, como la capa, parecía ser la de un viejo soldado. El hombre tenía el aire de ser un militar retirado, de rango modesto, pero me impresionó porque excedía el raro privilegio de tal personaje a ser raro y excéntrico. Cuando terminó su saludo, se adelantó hacia la puerta, buscó en los pliegues de su capa que caía por delante más que por detrás y sacó la llave, que metió lenta y cuidadosamente en la cerradura. Al parecer le dio una vuelta, pero la puerta no se abrió inmediatamente. Antes el hombre inclinó su cabeza, apoyó su oreja contra la puerta como si escuchara y luego miró hacia un extremo y otro de la carretera. Satisfecho y tranquilizado, empujó con su viejo hombro la puerta que se dio y se abrió en la oscuridad. El hombre se detuvo de nuevo en el umbral y otra vez se quitó el sombrero y se inclinó en una profunda reverencia. Luego entró y cerró la puerta tras de sí, cuidadosamente. ¿Quién era? ¿Y qué le llevaba a aquella casa? Parecía un personaje de los cuentos de Hoffman. ¿Era una visión o una realidad? ¿Un habitante de la casa, un familiar, un amigo visitante? ¿Qué sentido tenían en todo caso aquellos místicos saludos? ¿Y qué se propondría hacer en la oscuridad? Salí de mi escondrijo y examiné varias de las ventanas. En cada una de ellas, a intérvalos, se hizo visible un rayo de luz en la rendija entre los postigos. Evidentemente, el hombre estaba iluminando el interior de la casa. ¿Iba a dar una fiesta? ¿Se trataba de una cuerga de fantasmas? Mi curiosidad aumentaba, pero me sentía desconcertado para satisfacerla. Por un momento estuve tentado de llamar furiosamente a la puerta, pero descarté la idea por poco delicada y calculé romper el hechizo, si el hechizo había. Di la vuelta a la casa y traté sin violencia de abrir una de las ventanas inferiores. Se resistió, pero fui más afortunado. Un momento después, con otra, corría un riesgo ciertamente en lo que hacía, el riesgo de que me vieran desde el interior, o peor, el de ver yo algo de lo cual me arrepintiera. Pero, como digo, me dominaba la curiosidad y el riesgo me resultaba agradable. A través de la rendija entre los postigos, miré el interior una habitación iluminada por dos velas puestas en viejos candeleros de latón, colocados encima de una chimenea. Al parecer era una especie de salón, en el cual se habían conservado los viejos muebles de un modelo casero y anticuado, consistentes en varias sillas y sofás, algunas mesitas de caoba y labores de niña embarcadas y colgadas de las paredes. Pero aunque el salón estaba amueblado, no daba la impresión de corresponder a una casa habitada. Las mesas y las sillas estaban en posiciones rígidas y no se veían objetos familiares. No veía toda la pieza y podía solo adivinar la existencia a mi derecha de una gran puerta plegable. Al parecer estaba abierta y por ella pasaba la luz de la pieza vecina. Esperé un rato, pero el salón permanecía vacío. Al fin me di cuenta de que en la pared opuesta a la puerta plegable se proyectaba una gran sombra, evidentemente de una figura en la pieza vecina. Era alta y grotesca y parecía la de una persona sentada, inmóvil, de perfil. Me pareció reconocer el pelo erizado y la nariz curvada del hombre que había visto. Había un extraño acartonamiento en su postura. Parecía estar sentado y mirando fijamente algo. Observé largo rato aquella sombra y ni un momento vi que se moviera. Pero al fin, cuando mi paciencia se agotaba, se movió lentamente. Llegó al techo y se hizo borrosa. No sé lo que habría visto después, pero siguiendo un impulso irresistible, cerré la ventana. Por delicadeza, por pusilanimidad, apenas sabía decirlo. No obstante, vi unos pasos cerca de la casa, esperando verle aparecer a mi amigo. No quedé decepcionado, porque al fin surgió con el mismo aspecto de cuando llegó y se despidió de la misma manera ceremoniosa. La luz, observé, había desaparecido de las rendijas de cada ventana. Se puso de cara a la puerta, se quitó el sombrero e hizo una reverencia. Cuando se volvió, sentí la necesidad de decirle mil cosas, pero le dejé marchar en paz. Esto, puedo decirlo, fue pura delicadeza y se me podrá observar. Quizás que era tardía. Me pareció que el hombre tenía derecho a estar resentido por mi curiosidad, aunque mi derecho a sentirla y a observar, si se trataba de fantasmas, me parecían igualmente positivos. Continué mirándole mientras se iba cojeando. Bajaba el terraplén y se iba por la senda solitaria. Entonces me retiré pensativamente en dirección opuesta. Tuve la tentación de seguirle a distancia para ver qué era de él, pero también eso me pareció indelicado. Y además confieso que sentí la tentación de coquetear un poco, por así decirlo, con mi descubrimiento, separando los pétalos de la flor uno a uno. Continué oliendo la flor, de vez en cuando, porque la rareza de su perfume me fascinaba. Pasé de nuevo por el atajo, pero nunca encontré al hombre de la capa ni a ningún otro caminante. Al parecer, los observadores se mantenían a distancia y yo tenía buen cuidado de no chismorrear. Un solo curioso puede llegar a saber algo, pero dos se estorbarían uno a uno. Al mismo tiempo, naturalmente, habría agradecido cualquier información casual que llegara a mi conocimiento, aunque no veía de dónde podría venirme. Confiaba en encontrar al viejo de la capa en algún lugar, pero como sea que pasaban los días, sin que lo viera, empecé a perder mis esperanzas. No obstante, yo me decía que probablemente vivía en algún lugar de los alrededores, sobre todo porque había hecho su visita a pie. Si hubiera venido de algún lugar distante, habría llegado en un vehículo, quizás tan venerablemente grotesco como él. Un día di un paseo hasta el cementerio de Mont Auburn, una institución nueva en aquel tiempo, con mucho encanto silvestre que actualmente se ha perdido. Contenía más arces y abedules que sauces y cipreses, y los difuntos disponían de mucho espacio. No era una ciudad de muertos, pero sí casi un pueblo, y un paseante pensativo podía caminar por el lugar sin que nada le recordara importunamente el grotesco aspecto de nuestras pretensiones de hacer consideraciones póstumas. Había ido a gozar el primer anticipo de la primavera, uno de aquellos suaves días de finales de invierno, cuando parece que la tierra adormecida hace el primer respiro al despertar de un prolongado sueño. El sol estaba algo cubierto por la niebla, y no obstante calentaba el ambiente y el hielo empezaba a derretirse en los lugares más escondidos. Había andado durante media hora por los senderos tortuosos del cementerio, cuando de pronto percibí una figura familiar sentada en un banco contra un seto encarado hacia el sur. Digo que la figura era familiar porque la había visto a menudo en mis recuerdos y en mi fantasía. En realidad la había visto solo una vez. Estaba de espaldas a mí, pero llevaba puesta una voluminosa capa que era inconfundible. Allí por fin encontraba a mi compañero de visita a la casa, a esa casa encantada, y allí tenía mi oportunidad de hablar con él. Sí quería hacerlo. Describí medio círculo y me aproximé a él de frente. Me vio acercarme por la avenida y no se movió. Continuó quieto, con las manos sobre el puño del bastón, observándome bajo sus espesas cejas negras. A distancia, aquellas cejas parecían formidables. Eran lo único que yo veía de su cara, pero ya más cerca me tranquilicé sencillamente porque me di cuenta que enseguida, de que nadie podía en realidad ser tan fantásticamente fiero como parecía aquel pobre viejo caballero. Su cara parecía una especie de caricatura de truculencia marcial. Me detuve ante él y le pedí permiso respetuosamente para sentarme y descansar en su banco. Algo accedió con un gesto silencioso, con mucha dignidad, y me senté junto a él en una posición que me permitía observarle disimuladamente. Me parecía una rareza, lo mismo que a la luz de la mañana, que a la luz dudosa del crepúsculo en que lo había visto por primera vez. Las líneas de su cara eran tan rígidas como si hubieran sido talladas en un bloque de madera por un escultor torpe. Sus ojos relucían, su nariz era imponente y su boca inhumana. No obstante, poco después, cuando se volvió lentamente y me miró con fijeza, me di cuenta de que a pesar de su portentosa máscara, era un anciano apacible. Estaba seguro de que hasta le había gustado sonreírse. Pero evidentemente sus músculos faciales eran demasiado rígidos. Habían tomado su forma definitiva. Me pregunté si estaría loco, pero descarté enseguida la idea. El brillo de sus ojos no era el de la demencia. Lo que expresaba su cara era una profunda y sencilla tristeza. Posiblemente tenía el corazón herido, pero su cerebro estaba intacto. Su indumentaria se veía raída, pero limpia, y su vieja capa azul había conocido medio siglo de cepillos. Me apresuré a hacer alguna observación sobre la suavidad excepcional del día y me respondió con una voz melosa y un tono amable que sobresaltaban al oírlo salir de unos labios tan belicosos. Es un lugar muy agradable, éste, agregó. Me gusta pasear por los cementerios, respondí deliberadamente, felicitándome de iniciar un tema que podía conducir a algo. Me sentí estimulado. El hombre se volvió hacia mí y me miró con sus ojos de brillo oscuro. Luego gravemente dijo, ¿Pasear? Sí. Haga su ejercicio ahora. Algún día quedará rígido, tendido para siempre, en un cementerio. Muy cierto, dije. Pero ¿sabe usted que se dice que algunos hacen el mismo ejercicio aún después de muertos? Había estado mirándome fijamente y al oír estas palabras, desvió la vista. No me comprende, dije en tono amable. Continuó mirando ante sí. Hay personas que andan aún después de muertas, añadí. Al fin se volvió y me miró, ominosamente. Usted no cree esto. ¿Cómo sabe usted si lo cree o no? Porque es joven usted y frívolo. Dijo esto sin amargura. Casi afirmaría que bondadosamente, pero en el tono de un viejo que, consciente de su gran experiencia, considera superficial la de los demás. Es verdad que soy joven, contesté, pero no creo que en general sea frívolo. ¿Usted puede decir que yo no creo en fantasmas? Pero la mayoría de la gente estará conmigo. La mayoría de la gente es tonta, dijo el hombre. Dejé la cuestión y hablé de otras cosas. El hombre parecía en guardia. Me miraba retadoramente y respondía con pocas palabras a mis observaciones. No obstante, yo tenía la impresión de que nuestra conversación le resultaba agradable y aún más que nuestro encuentro le parecía un hecho social de alguna importancia. Era evidentemente un ser solitario y sus oportunidades de charla habían de ser escasas. Había tenido sus dificultades que le habían alejado del mundo y había hecho que se recogiera en sí mismo. Pero la fibra social de su alma, anacrónica, no estaba totalmente insensibilizada y tuve la seguridad de que estaba contento de percibir que podía responder, aunque fuera débilmente. Al fin pasó a hacerme preguntas. Quiso saber si yo era un estudiante. Estudio teología, respondí. ¿Teología? Sí, estudio para ser ministro del Señor. Al oír esto, me miró con curiosa intensidad, pero después desvió otra vez la mirada. Entonces, hay ciertas cosas que usted debería saber, dijo, al fin. Tengo un gran deseo de saber, dije. ¿A qué se refiere usted? Me miró de nuevo, pero sin responder a mi pregunta. Me gusta su aspecto, dijo. Me parece usted un joven modesto. Oh, muy modesto, exclamé, olvidando mi modestia. Me parece que es usted juicioso, continuó. ¿Ya no le parezco frívolo, entonces? Me mantengo en lo que dije sobre la gente que niega el poder de los muertos para volver. Es tonta. El hombre dio con su bastón unos golpes sobre el suelo. Titulé un momento y bruscamente exclamé. ¿Usted ha visto un fantasma? No pareció sorprenderse de mis palabras. Lo he visto, sí, señor, respondió con dignidad. Para mí esto no es una cuestión de fría teoría. No he tenido que humear en viejos libros para saber lo que debo creer. Yo sé, con mis propios ojos he visto ante mí el espíritu de una persona muerta. Como lo veo a usted ahora. Y sus ojos, al decir estas palabras, miraban como si vieran cosas extrañas. Me sentí impresionado. Me conmovió su credulidad. Fue terrible, pregunté. Soy un viejo soldado. No me asusto. ¿Dónde pasó eso? ¿Cuándo lo vio? Pregunté. Me miró recelosamente y comprendí que iba demasiado a prisa. Perdóneme, que no entre en detalles, dijo. No tengo derecho a hablar ampliamente. Ya he hablado más de lo que debía, porque no puedo soportar que se trate de estas cosas con frivolidad. Recuerde en el futuro que ha visto usted a un viejo honesto que le ha dicho, bajo palabra de honor, que ha visto un fantasma. Se levantó, como si considerase que había hablado lo bastante. Reserva timidez, orgullo, el temor de que me riera de él, posiblemente. El recuerdo de ocasiones en que habría sido objeto de burla. Todo esto posiblemente pasaba en su ánimo. Pero sospeché que, por otra parte, la garulidad de los años le había soltado la lengua. Con el sentido de soledad y la necesidad de comprensión y también, tal vez, llevado por la amistad que había tenido la generosidad de demostrarme. Evidentemente, había sido una imprudencia presionarlo y esperaba verle otra vez. Para dar mayor peso a mis palabras, agregó, permítame que le diga mi nombre. Capitán Diamond. Señor, he servido muchos años. Espero tener el gusto de verle otra vez, dije. Lo mismo le digo, señor. Y blandiendo el bastón en un gesto simuladamente amenazador, pero en realidad amistoso, se marchó. Pregunté a dos o tres personas seleccionadas con discreción si sabían algo del capitán Diamond. Y ninguna de ellas me aclaró nada. Al fin, de pronto, me di una palmada en la frente y, tratándome de idiota, me di cuenta de que había descuidado una fuente de información a la cual nunca había recurrido en vano. La excelente persona cuya mesa habitualmente comía y que dispensaba su hospitalidad a estudiantes a tanto la semana tenía una hermana tan buena como ella y de conversación más variada. Esta hermana, conocida con el nombre de Miss Débora, era una solterona en toda la acepción de la palabra y era deforme y nunca salía de su casa. Pasaba el día sentada junto a la ventana entre una jaula de pájaros y una maceta con flores, cosiendo pequeños artículos, misteriosas cintas y chorreras. Me aseguraban que era una excelente costurera y que su trabajo era muy bien cotizado. A pesar de su deformidad y de su retiro, tenía una cara pequeña, fresca y redonda y una imperturbable serenidad de espíritu. Era ingeniosa y muy observadora y gozaba con una muy buena conversación amistosa. Nada le gustaba tanto como que uno, especialmente, si se trataba de un estudiante de teología, tomara una silla y se sentara a su lado, junto a la ventana soleada, para una charla de veinte minutos. Bueno, señor, solía decir, ¿cuál es la última monstruosidad en la crítica bíblica? Porque solía fingirse horrorizada por las tendencias racionalistas de la época. Pero tenía su pequeña filosofía inexorable y estoy convencido de que era una racionalista más aguda que ninguno de nosotros y de que, si se lo hubiera propuesto, habría planteado cuestiones que podían desconcertar a la mayoría de nosotros. Su ventana dominaba toda la villa o quizás todo el país. Se enteraba de todo cantando con su pequeña voz cascada, sentada en su baja mecedora. Era la primera en enterarse de todo y la última en olvidarlo. Se sabía al dedillo todos los chismes de la villa y lo sabía todo de gente que no conocía personalmente, que no había visto nunca. Cuando le preguntaba cómo sabía tantas cosas, me respondía, ¡Oh, yo observo! Y una vez me dijo, Observé con atención y no importa dónde se encuentre usted, puede encontrarse encerrado en un armario a oscuras. Todo lo que necesita es empezar con algo. Una cosa lleva a otra y todas las cosas están relacionadas. Enciérrenme en un armario y al poco rato observaré que unas partes están más oscuras que otras. Después de esto, denme tiempo. Les diré lo que el presidente de los Estados Unidos va a cenar. Una vez le lancé un cumplido. Si observan, es tan fina como su aguja y sus palabras tan seguras como sus puntadas. Naturalmente, Miss Débora había oído hablar del Capitán Diamond. Se había hablado mucho de él años atrás, pero había sobrevivido al escándalo relacionado con su nombre. ¿En qué consistía el escándalo? Pregunté. ¿Mató a su hija? ¿La mató? ¿Cómo? Oh, no con una pistola, ni con un puñal, ni con una dosis de arsénico. Con su lengua. ¿Y qué me digan de la lengua de las mujeres? Le echó una maldición, una terrible maldición, y la chica murió. ¿Qué había hecho la hija? Había recibido la visita de un joven que la quería apasionadamente y a quien él había prohibido entrar en la casa. La casa, exclamé. Ah, sí, una casa de campo a dos o tres millas de aquí, en un cruce de caminos, en un lugar solitario. Ah, ¿usted sabe algo de la casa? Un poco, contesté. La he visto, pero me gustaría que me contara usted algo más. Pero Miss Débora se mostró insólitamente poco propicia a la comunicación. No me llamará usted supersticiosa, dijo. A usted, usted es la quinta esencia de la razón pura. Bueno, cada hilo tiene su defecto, cada aguja su puntito de moho. Preferiría no hablar de esa casa. No sabe usted cómo excita mi curiosidad. Lo siento por usted, pero me pondría nerviosa. ¿Qué daño puede hacerle a usted hablarme de la casa? Lo hizo a una amiga mía. Miss Débora hizo un positivo movimiento de cabeza. ¿Qué había hecho su amiga? Le había explicado el secreto del Capitán Diamond, que él le había revelado con mucho misterio. Había sido novia suya en otros tiempos y se le confió. Le comentó que no lo repitiera a nadie y le aseguró que si lo hacía, le sucedería algo terrible. ¿Y qué le pasó? Se murió. Bueno, todos somos mortales, dije yo. ¿Había prometido algo su amiga? No lo había tomado en serio. No le había creído. Me repitió la historia a mí y tres días después sufría una inflamación de los pulmones. Un mes más tarde, sentada donde me siento ahora, cosía su mortaja. Desde entonces no he contado a nadie lo que ella me dijo. ¿Es algo muy raro? No, es extraño, pero es también ridículo. Es una cosa que puede hacer estremecer, pero lo mismo puede dar risa. Pero no se preocupe por mí. No voy a hablar. Estoy segura de que si se lo contara, me pincharía enseguida con una aguja y al cabo de una semana moriría de tétanos. Me retiré sin insistir para que mi Débora me contase su secreto. Pero cada dos o tres días después de la comida iba a su casa y me sentaba un rato junto a su mecedora. No hice ninguna otra alusión al capitán Diamond. Callaba, cortando cintas con sus tijeras. Por fin un día me dijo que yo parecía estar triste, que me veía pálido. Estoy muriendo de curiosidad, dije. He perdido el apetito. Ni siquiera he comido. Acuérdese de la esposa de Barba Roja, me dijo Miss Débora. Lo mismo se puede morir de una estocada que de hambre, contesté. No dijo nada aún y yo me levanté, hice un gesto melodramático y me dispuse a marcharme. Cuando estaba ya en la puerta me llamó y me señaló la silla que acababa de dejar. Nunca he tenido el corazón duro, dijo. Siéntese y si hemos de morir, moriremos juntos. En pocas palabras me contó lo que sabía del secreto del capitán Diamond. Diamond era un hombre de carácter iracundo y aunque amaba mucho a su hija, su voluntad era ley. Había escogido un esposo para ella y se lo había comunicado. La madre había muerto y vivían los dos solos. La casa era un aporte matrimonial de la señora Diamond. Tengo entendido que el capitán no tenía ni un céntimo. Después del casamiento se habían instalado en la casa y el capitán se dedicaba a trabajar la tierra. El enamorado de la chica era un joven de Boston, con patillas. Una noche el capitán los sorprendió juntos. Agarró al joven por el cuello y lanzó una maldición contra la hija. El joven gritó que la chica era su esposa. El capitán le preguntó a ella si era verdad y la chica contestó que no. Entonces el capitán, más furioso, repitió la maldición que le dijo que se fuera de la casa y la repudió. La chica se desmayó y el padre furioso se fue. Unas horas más tarde regresó y encontró la casa desocupada. Sobre la mesa había una nota del joven en la cual le decía que había matado a su hija y que como marido se consideraba con el derecho a enterrar el cadáver. Se lo había llevado en un coche. El capitán Diamond le escribió una carta diciéndole que no creía que su hija hubiera muerto, pero que en todo caso estaba muerta para él. Llegamos al fin de la primera parte. En instantes vamos a continuar con la segunda parte de este interesante relato de literatura paranormal. ¡Gracias! 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 Amar en todo tiempo. En público o en privado. No te avergüences del amor que Dios te ha dado. En la salud y la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, el amor debe perdurar a pesar de los malos momentos y los problemas resolverlos con la ayuda de Dios, sabiduría, madurez y sensatez. Exalta las cualidades de tu ser amado, porque quien encuentra, esposo, la misericordia de Dios ha ganado. Se apoyo, ayuda, idónea, en la vida de ese ser que Dios te ha encomendado. Porque también de eso has de dar cuenta cuando al final de tu vida hayas llegado. Amale tanto que aunque llegue el Alzheimer y tengas amnesia, tu amor sea recordado como se recuerdan esos grandes amores de la historia, aunque se haya borrado de tu memoria. Amar en todo tiempo. Dulce Carolina. Carolina Martínez. Primero de junio de 2024. El Salvador. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis. Desde Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Argentina. En voz y edición. Amén. 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 El alquiler fantasma Segunda parte Autor Henry James Una semana más tarde, a medianoche, se le apareció el fantasma Entonces, supongo, quedó convencido El fantasma reapareció varias veces y llegó a presentarse regularmente El viejo se sentía incómodo porque con el tiempo su ira se había calmado Y se había transformado en pena Determinó dejar la casa y trató de venderla o de alquilarla Pero se había divulgado el rumor de las apariciones del fantasma Que ya otras personas habían visto La casa tenía mala fama y era difícil deshacerse de ella Que era, con la tierra, la única propiedad del hombre No tenía otros medios de subsistencia Si no podía vivir en ella, ni podía alquilarla Estaba condenado a vivir de la mendicidad Pero el fantasma se mostraba implacable Como en su día se mostró él Se resistió durante seis meses, pero al fin sucumbió Se puso la capa, recogió sus cosas y se dispuso a marchar y mendigar su pan Entonces el fantasma se ablandó y le propuso un trato Déjame la casa, le dijo La quiero para mí, vete a vivir en otro lugar Pero como no tienes medios de vida, seré su inquilino Te pagaré una renta Y el fantasma señaló una cantidad El capitán aceptó y cada trimestre va a cobrar la renta Me reí de esa historia Pero confieso que me había impresionado Porque venía a confirmar lo que yo había observado No había presenciado una de las visitas trimestrales del capitán No le había visto mirando Cómo su casero contaba el dinero de la renta Y cuando él se retiraba en la oscuridad Con una pequeña bolsa de monedas escondida En los pliegues de su capa No comuniqué a Miss Débora ninguna de mis reflexiones Porque estaba resuelto a que mis observaciones Tuvieran una continuación Y me prometí el placer de recrearla Con mi historia en su plena madurez No tiene el capitán Diamond Ningún otro medio de vida conocido Ninguno No trabaja y el fantasma le mantiene Una casa en que se aparecen los muertos Es una propiedad muy valiosa ¿Con qué moneda paga el fantasma? En buenas monedas americanas De oro y plata Con una sola peculiaridad Que todas las piezas son de fecha anterior A la muerte de la chica Resulta una curiosa mezcla de materia y espíritu ¿Se porta de una manera decente el fantasma? ¿Paga una buena renta? Tengo entendido que el viejo vive dignamente Y que tiene su pipa y sus tragos Alquiló una pequeña casa junto al río La puerta da la calle Y hay un pequeño jardín ante ella Allí pasa los días Al cuidado de una mujer de color Hace algunos años Solía pasearse bastante Era una figura conocida en la villa Y mucha gente conocía su leyenda Pero últimamente Se ha retirado en su concha Y la curiosidad lo ha olvidado Supongo que el hombre Chochea ya Pero estoy segura Dijo Miss Débora Como conclusión Que no sobrevivirá A sus facultades O a su capacidad de andar Porque si no recuerdo mal Una parte del trato Era que tiene que ir personalmente A cobrar la renta No pareció que ninguno de los dos Fuera a recibir castigo alguno Por la indiscreción de Miss Débora Continué viéndola Día tras día Cantando Inclinada sobre su labor Ni más ni menos activa Que de costumbre Fui más de una vez Al cementerio Pero mis esperanzas Quedaron defraudadas Porque no encontré Al capitán Diamond allí Pero tenía una perspectiva De ver compensada Mi decepción Deduje que las visitas Del viejo a la casa Eran hechas en el último día De cada trimestre La primera vez Que le había visto Fue el 31 de diciembre Y me parecía probable Por consiguiente Que volviera allí El 31 de marzo Se aproximaba la fecha Al fin llegó Acudí tarde a la casa Dando por supuesto Que la hora de la cita Era la del crepúsculo No me equivoqué Hacía un rato Que me paseaba Por los alrededores Como si yo mismo Fuera un fantasma Cuando el hombre Apareció de la misma manera Que en la ocasión anterior Con la misma indumentaria De nuevo Me escondí Y observé Como procedía Al mismo ceremonial Aparecieron las luces Una tras otra En la rendija De cada ventana Entre los postigos Y yo abrí La ventana Que había cedido A mi curiosidad Tres meses antes De nuevo vi La gran sombra En la pared Quieta y solemne Pero no vi nada más El viejo salió por fin Hizo sus fantásticos saludos Ante la casa Y desapareció En la oscuridad Un día Transcurrido Más de un mes Volví a encontrarlo En el cementerio De Mount Auburn El aire estaba Lleno de las voces De la primavera Los pájaros Habían regresado Y cantaban Sus viajes Del invierno Una suave brisa De poniente Murmuraba Entre las plantas El viejo Estaba sentado Al sol Todavía envuelto En su capa enorme Y me reconoció En cuanto me acerqué A él Hizo una inclinación De cabeza Como si fuera Un gran señor oriental Que diera la señal Para mi Decapitación Pero era evidente Que estaba contento De verme Le he buscado A usted aquí Más de una vez Le dije ¿No viene usted a menudo? ¿Qué quiere usted de mí? Preguntó Gozar de su conversación Me gustó tanto El día En que charlamos ¿Me encuentra usted divertido? Interesante ¿Le parezco a usted Un chiflado? ¿Chiflado? Señor Protesté Soy el hombre más En sus cabales De este lugar Ya sé Que es lo que dicen Todos los locos Pero en general No pueden probarlo Y yo sí puedo Cayó por unos momentos Le explicaré Una vez Sin quererlo Cometí un crimen Y ahora pago el castigo Con mi vida entera Afronto los hechos Como son Nunca he tratado De esquivar Mi pena Que es terrible Pero la he aceptado He sido un filósofo Si fuera católico Me habría hecho monje Y habría dedicado El resto de mi vida Al ayuno Y a la oración Pero esto No es una pena Es una evasión Pude haberme suicidado Pude haberme vuelto loco No No hice nada de eso Sencillamente afronté Las consecuencias Como le dije Son terribles Las afronto Cuatro veces al año En días determinados Y así Lo haré Mientras viva No tengo otra cosa que hacer Este es mi pasatiempo Porque así es Como he tomado la cosa Hay que ser razonable Admirable Exclamé Pero me deja usted Con mucha curiosidad Y mucha simpatía Especialmente con curiosidad Me replicó Bueno Si yo supiera exactamente Lo que sufre usted Mi compasión sería mayor Muchas gracias No necesito su compasión Que no me serviría De nada Le diré a usted algo Pero no en mi interés Sino en el de usted El anciano hizo una pausa Y echó una mirada A su alrededor Para asegurarse De que ningún curioso Le oía ¿Estudia usted Aún teología? Me preguntó Sí, respondí yo Quizá Con una sombra De irritación Es una cosa Que no puede Aprenderse En seis meses Así lo creo Sobre todo Porque no tienen ustedes Para estudiar más Que sus libros ¿No conoce usted El proverbio Que dice Un grano De experiencia Vale más Que una libra De preceptos? Yo soy un gran teólogo Ah, usted Ha tenido la experiencia Murmuré Con simpatía Usted ha leído Sobre la inmortalidad Del alma Usted ha visto A Jonathan Edwards Y al doctor Hopkins Machacando lógica Sobre ello Y citando autoridades A troche y moche Para determinar Que es verdad Pero yo Lo he visto Con mis propios ojos Y yo lo he tocado Con estas manos El anciano levantó Las manos Agitándolas furiosamente Esto vale mucho más Pero ¿Lo he pagado? Caro Es mejor Que lo aprenda usted En los libros Evidentemente Es lo que hará Es usted Un joven Buena persona No tendrá usted Nunca un crimen Sobre su conciencia Le contesté Con fatuidad juvenil Que esperaba Con toda seguridad Tener mi parte De pasiones humanas Joven Buena persona Y futuro doctor En teología Como era Ah, pero usted Tiene muy buen carácter Como lo tengo yo ahora Pero en otro tiempo Fui brutal Demasiado brutal Debería usted saber Lo que son las cosas Maté a mi propia hija A su hija La dejé Sin sentido Y murió Pudieron ahorcarme Por ello Pero no la había derribado Con mis manos Sino con mis palabras Falsas Y reprobables Y esto Hace una gran diferencia Vivimos regidos Por una gran ley Puedo asegurarle Que su alma Es inmortal Tengo una cita Con ella Cuatro veces al año Y entonces recibo Mi lección Nunca le ha perdonado Me ha perdonado Como perdonan los ángeles Y esto es Lo que no puedo sufrir No puedo soportar Su mirada dulce Y tranquila Casi preferiría Clavarme un cuchillo En el corazón Oh señor 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 El capitán Diamond Inclinó la cabeza Sobre el puño De su bastón Y apoyó la frente Sobre sus manos cruzadas Me sentí impresionado Y conmovido Y por un momento Me pareció Que su actitud Invitaba A nuevas preguntas Antes de que me aventurara A preguntar nada más Se levantó Lentamente Y se embosó Con su capa No estaba acostumbrado A hablar De sus penas Y los recuerdos Le abrumaban Tengo que marcharme Me dijo He de caminar Un largo trecho Es posible Que nos veamos otra vez Oh estoy muy viejo Contestó Y es probable De tarde en volver Tengo que reservarme A veces Estoy un mes seguido Sentado En una silla Fumando mi pipa Pero me gustaría Verle a usted de nuevo Se detuvo Y me dirigió Una mirada terrible Y bondadosa a la vez Es posible Es posible Que algún día Encuentre Un alma joven Y pura Si consigo hacerme Un amigo Algo habré ganado ¿Cómo se llama usted? Llevaba En mi bolsillo Un volumen De los pensamientos De Pascal En cuya guarda Había escrito Mi nombre Y mi dirección Se lo di A mi viejo amigo Me gustaría Que guardara usted Este pequeño libro Le dije Me gusta mucho Y le dirá Algo acerca de mí Lo tomó Y le dio Un par de vueltas En sus manos Luego me dirigió Una mirada De gratitud No soy un gran lector Pero no voy a rechazar El primer regalo Que me hacen Desde mi desgracia Y el último Muchas gracias señor Con el pequeño libro En sus manos Hecho a andar Yo quedé imaginando Al hombre sentado Durante semanas Fumando su pipa Pasó tiempo Sin que volviera a verle Pero esperaba Mi oportunidad Para el día Último de junio Al final De otro trimestre Al fin Al anochecer De un agradable día De verano Volví a la casa Del capitán Diamond Todo estaba verde A su alrededor Excepto La huerta En la parte trasera Pero su perpetua tristeza Era tan impresionante Como cuando La había visto Bajo el cielo De diciembre Al aproximarme Vi que llegaba tarde Para mi propósito Que era sencillamente El de adelantarme Al capitán Y pedirle Descaradamente Que me permitiera Entrar con él Había llegado Antes De lo que yo Había previsto Y vi ya Las luces Prendidas A través De las rendijas De las ventanas No quise Naturalmente Entrometerme En su entrevista Con el fantasma Y esperé Parecía Espíritus Lo dicho así Me preguntó ¿Cómo voy a saberlo Si no es Hasta que llegue Fue pronunciado Pero la casa No voy a decir No voy a pretender Que en aquel momento Y la cosa Encima de ella Encima de una mesa Vi dos candeleros De latón Viejos Y mohosos Por la falta de uso Encendí las velas Y empecé mi ronda De exploración Vi ante mí Una ancha escalera Que tenía Una balaustrada Antigua De aquella Talla Rígidamente Delicada Que se encuentra En algunas viejas casas De la nueva Inglaterra Dejé Para más tarde La escalera Y me metí En la habitación A mi derecha Era una salita Con mobiliario Anticuado Y reducido Mustio Debido a la ausencia De vida humana Levanté Mis luces Y no vi nada más Que las sillas vacías Y los muros desnudos Más allá estaba La habitación Que yo había atisbado Desde fuera Que se comunicaba Como había deducido Por unas puertas plegables Tampoco allí Me enfrenté Con ningún espectro Amenazador Atravesé de nuevo El vestíbulo Y recorrí Las habitaciones Del otro extremo Un comedor En el frente Donde habría podido Escribir Mi nombre Con el dedo En la capa de polvo Que cubría La gran mesa Y más allá La cocina Con sus cacerolas Y otros cacharros Eternamente fríos Todo esto resultaba triste Y arduo Pero no formidable Regresé al vestíbulo Y me situé Ante el pie de la escalera Sosteniendo mis candeleros Subir Era algo Que requería Un nuevo esfuerzo Y miré Hacia la oscuridad De lo alto De pronto Me di cuenta De que la oscuridad Estaba animada Parecía moverse Y contraerse Lentamente Y digo lentamente Porque en mi tensa Expectación Los momentos Me parecieron Muy largos Tomó la forma De una figura Grande y definida Y que avanzó Y se detuvo En lo alto De la escalera Francamente Debo confesar Que para entonces Yo tenía Conciencia De un sentimiento Al cual Me creo honestamente En el deber De dar el nombre Y es el de miedo Puedo poetizarlo Y llamarlo pavor Así Con mayúscula Era en todo caso El sentimiento Que hace retroceder A un hombre Notaba Como crecía Y me pareció Perfectamente irresistible Porque tenía La impresión Que no nacía De mi interior Sino Que me venía De afuera Y que se encarnaba En la figura oscura De lo alto De la escalera Pasados unos momentos Razone Recuerdo Que razoné Y me dije Siempre había creído Que los fantasmas Eran blancos Y transparentes Y este es una cosa De sombras espesas Densamente opacas Recuerdo muy bien Que esto fue Momentáneo Y que si el miedo Había de dominarme Tenía que poner atención En mis impresiones Mientras conservaba Mis sentidos Y retrocedí Paso a paso Con mi mirada fija En la figura Y dejé Mis candelabros Encima de la mesa Tenía perfectamente Conciencia De que Lo más adecuado Era que subiera Resultamente La escalera Y me enfrentara Con la figura Pero pareciera Que las suelas De mis zapatos Se hubieran transformado De pronto En unas pesas De plomo Me habían servido Lo que deseaba Veía El fantasma Traté de mirar A la figura Distintamente A fin de poder Recordarla bien Y sostener después Honradamente Que no había perdido El dominio De mí mismo Llegué a preguntarme Cuánto tiempo Se suponía Que había de estar Mirando Y cuándo Podía retirarme Honorablemente Todo esto Claro Pasó por mi mente Rápidamente Y me distraje De ello Por un nuevo Movimiento De la figura Oscura Aparecieron Dos blancas Manos De aquella Masa vertical Y se elevaron Lentamente Hasta lo que Parecía ser El nivel De la cabeza Allí se juntaron En la región De la cara Luego Se separaron Y dejaron Al descubierto Un rostro Era confuso Blanco Extraño Fantasmal En todos Los sentidos Me miró Durante unos instantes Después de los cuales Una de las manos Se levantó Otra vez Lentamente Y se movió Hacia adelante Y atrás Había algo singular En aquel gesto Que me parecía Denotar resentimiento Y al mismo tiempo Me despedía Y no obstante Era una especie De movimiento Trivial Y familiar En mis cálculos No había entrado La idea De familiaridad Por parte De la presencia Fantasmal Y no me impresionó Agradablemente Estuve de acuerdo Con el capitán Diamond En que aquello Era muy Desagradable Me sentía Imbuido Del deseo De hacer Una retirada Ordenada Y si era posible Graciosa Desea hacerla Gallardamente Y me pareció Que lo más gallardo Sería apagar Las luces Me volví Y así lo hice Puntillosamente Y luego Me dirigí A tientas Hacia la puerta Y la abrí La luz Del exterior Aunque casi extinta Penetró en la casa Por un momento Jugueteó Con las Polvorientas Profundidades De la casa Y me mostró La sombra Sólida De pie En la hierba Inclinado Sobre su bastón Bajo las Estrellas Vacilantes Encontré Al capitán Diamond Que me miró Fijamente Por unos momentos Pero no me hizo Pregunta alguna Luego Se aproximó A la puerta Y la cerró Cumplida esta ceremonia Procedió a la otra Hizo su reverencia Como un sacerdote Ante un altar Y sin prestarme Más atención Se fue Unos días más tarde Suspendí mis estudios Y me fui debido A mis vacaciones De verano Estuve ausente Unas semanas Durante las cuales Tuve bastante tiempo Libre Para analizar Mis impresiones De lo Supernatural Me satisfizo Reflexionar Que no Me había sentido Innoblemente Aterrorizado Ni había huido Asustado Ni me había desmayado Sino que había procedido Con dignidad No obstante Me sentí ciertamente Más cómodo Cuando puse Treinta millas Entre mí Y la escena De mi proeza Y durante mucho tiempo Continué Prefiriendo La luz del día A la oscuridad Mis nervios Se habían sentido Fuertemente excitados Y tuve especialmente Conciencia De que bajo La influencia Del aire soporífero De la costa Mi excitación Empezaba lentamente A desvanecerse A medida Que esto Se producía Intenté adoptar Una actitud Seriamente racional Sobre mi experiencia Ciertamente Yo había visto Algo Que no era Una fantasía Pero ¿Qué era Lo que yo había visto? Lamentaba mucho Entonces No haber sido Más osado Y no haberme Aproximado más A la aparición Y examinarla Más minuciosamente Yo había hecho Tanto como cualquier Hombre En mis circunstancias Se habría atrevido A hacer Fue realmente Una imposibilidad Lo que me impidió Avanzar ¿No era Esta paralización De mis facultades En sí misma Una influencia Sobrenatural? No necesariamente Tal vez Porque un fantasma Falso Que uno acepte Puede impresionar Tanto Como uno Verdadero Pero ¿Por qué Había yo Aceptado Tan fácilmente El fantasma Negro Que movía Su mano? ¿Por qué Se había impresionado Tanto El mismo El mismo fantasma Indiscutiblemente Verdadero O falso Era un fantasma Muy inteligente Yo habría preferido Y lo habría preferido Mucho Que hubiera sido Un fantasma Auténtico En primer lugar Porque no me importaría Haberme estremecido Y haber temblado Por ello Y en segundo Porque haber visto Un aparecido Verdadero Es una rareza De la cual Pocos pueden jactarse Traté por consiguiente De dejar mi visión Inalterada Y dejar de Buscarle Explicaciones Pero Un impulso Más fuerte Que mi voluntad Me inducía De vez en cuando A plantearme Una pregunta burlona Tanto Por supuesto Que la aparición Era La de la hija Del capitán Diamond Era su espíritu Pero No era su espíritu Y algo más A mediados de septiembre Me encontré Nuevamente instalado Entre las sombras Teológicas Y no tuve Ninguna prisa Por visitar Otra vez La casa Del capitán Se aproximaba El final de mes Que era el final De otro trimestre Para el pobre Capitán Diamond Y me sentía Poco dispuesto A estorbar Su peregrinaje En aquella ocasión Aunque confieso Que pensaba Con una gran dosis De compasión En el agotado Anciano Yendo solo En el crepúsculo De otoño A su diligencia Extraordinaria El día 30 de septiembre Me encontraba Soñoliento Inclinado Sobre un pesado Libro Cuando oí Que llamaban Debilmente A mi puerta Respondí Con una invitación A entrar Pero Como esto No produjera Efecto Me levanté Fui hasta la puerta Y la abrí Me encontré Que yo había No sé leer No sé leer Si me da usted Su palabra Me basta Vengo Continuó diciendo De parte del caballero A quien usted dio el libro Me dijo que Lo trajera como prenda Prenda es la palabra Que dijo él Está enfermo Hasta una puerta Y con sus ojos Aquel joven bondadoso No me equivoco Me atrajo Perderé mi dinero Porque el hombre Continúa hablando A otra persona Podemos probar Por lo menos No habría estado Nunca enfermo Y no lo sé Pero si usted Le dice Que estoy enfermo Que me duelen Todos los huesos Que estoy muriéndome Tal vez Confíe en usted Mi hija No querrá Que me muera De hambre Entonces ¿Usted querría Que yo fuera En lugar de usted? Usted Ya ha estado allí Otra vez Ya sabe Lo que es eso ¿Está usted asustado? Y tú ve Deme tres minutos Para reflexionar Y se lo diré a usted Dejé vagar mi mirada Por la habitación Y observé Varios objetos Que delataban La dura Y decente pobreza De su ocupante En su dispersión Viejos y usados Me dieron la impresión De que lanzaban Un Mudo Llamamiento A mi piedad Y mi determinación El capitán Diamond Continuaba débilmente Creo que tendrá Confianza en usted Como la tengo yo Le gustará la cara De usted Verá que no hay Malas intenciones En usted Tiene que darle Ciento treinta y tres dólares Exactamente Asegúrese usted De que los pone En parte segura No vaya a perderlos Sí Dije Al fin Iré Y en lo que de mí dependa Creo que podrá usted Tener su dinero Como a las nueve De la noche El hombre Se mostró muy aliviado Me tosnó La mano Y la oprimió Debilmente No tardé En retirarme Traté durante El curso del día De no pensar En la prueba Que me esperaba Aquella noche Pero claro No pensé En otra cosa No voy a negar Que me sentía nervioso De hacerlo Estaba muy excitado Y pasé el tiempo Deseando alternativamente Que el misterio No fuera tan profundo Como parecía O que no resultara Demasiado superficial Las horas pasaron Las horas pasaron lentamente Pero por la tarde En cuanto se inició El crepúsculo Salí de la casa Para ir a cumplir Mi misión En el camino Me detuve En la modesta vivienda Del capitán Diamond Para preguntar Cómo se encontraba Y para recibir Las últimas instrucciones Que quisiera darme La anciana negra Grave E inescrutablemente Plácida En respuesta A mis preguntas Dijo Que el capitán Estaba muy decaído Había empeorado Desde la mañana Debe usted darse prisa Si quiere regresar Antes de que el capitán Se acabe Una mirada Me convenció De que estaba Enterada De mi proyectada expedición Aunque en su pupila negra Opaca No vi ninguna luz Que la traicionara Pero ¿Por qué tiene que acabarse Ahora El capitán Diamond? Es verdad Que parece muy débil Pero no creo Que sea esta Su última enfermedad Su enfermedad Es la vejez Dijo la mujer Sentenciosamente Pero No es tan viejo Como eso Tendrá 67 O 68 años A lo sumo La mujer cayó Por un momento Está muy gastado No resistirá Mucho tiempo ya ¿Puedo verle un momento? Pregunté La mujer me condujo Enseguida A la habitación Del capitán El cual estaba acostado Como le había visto Por la mañana Pero Con los ojos cerrados No me pareció Que estuviera tan decaído Como me decía La mujer Si bien apenas Se le notaba El pulso Supe después Que el médico Había estado allí Aquella tarde Y se había mostrado Satisfecho No sabe Lo que va a pasar Dijo Belinda Brevemente El anciano Se agitó un poco Abrió los ojos Y pasado un momento Me reconoció Voy a buscar su dinero Le dije ¿Tiene usted Algo más que decirme? El capitán Se incorporó lentamente Y con un penoso esfuerzo Apoyándose En las almohadas Pero yo tenía La impresión De que apenas Me comprendía La casa Sabe usted Le dije Su hija Se frotó la frente Un momento Y por fin demostró Que comprendía Ah, sí Muy buró Confió en usted 133 dólares En piezas viejas Todo en piezas viejas Luego agregó Vigorosamente Y con los ojos brillantes Sea usted respetuoso Sea cortés Si no Si no Su voz falló de nuevo Claro Que lo seré Dije con una sonrisa Casi forzada Pero Si no ¿Qué? Si no Lo sabré Dijo el anciano Gravemente Dicho esto Se hundió En la cama Y cerró los ojos Salí y continué Mi marcha A un paso suficientemente resuelto Cuando llegué a la casa Hice una inclinación Propiciatoria Emulando al capitán Diamond Había calculado mi marcha Para poder entrar Sin espera Ya había caído la noche Di una vuelta a la llave Abrí la puerta Entré Y cerré Traje Encendí una cerilla Y vi Los dos candelabros Que había usado La vez anterior Encima de la mesa Próxima a la entrada Los encendí con una cerilla Los agarré Y pasé A la sala Estaba vacía Y aunque esperé un rato Ni oí Ni vi nada Pasé a las otras piezas De la misma planta Y ninguna imagen oscura Me salió al paso Por fin volví Al vestíbulo Y estuve considerando La cuestión De subir la escalera Que había sido La escena De mi susto Y me aproximé A ella Con recelo Al pie Hice una pausa Apoyé mi mano En la balaustrada Y miré Hacia arriba Me sentía Agudamente expectante Y mi expectación Estaba justificada Lentamente En la oscuridad De lo alto Apareció La figura oscura Que en otra ocasión Había visto Como tomaba cuerpo No era una ilusión Era una figura Y era la misma Le di tiempo Para que se definiera Por sí misma Y observé Cómo se detenía Y miraba Hacia abajo Tenía la cara oculta Deliberadamente Levanté la voz Y dije Vengo en lugar Del capitán Diamond A demanda suya Está muy enfermo Y no puede dejar La cama Le pide Encarecidamente Que me pague A mí El dinero Se lo llevaré Inmediatamente La figura permaneció quieta Sin hacer signo alguno El capitán Diamond Habría venido Si pudiera moverse Agregué En tono De súplica Pero Está completamente Incapacitado Al llegar a este punto La figura Se quitó lentamente El velo de la cara Y mostró Una máscara blanca Confusa Luego empezó A descender lentamente La escalera Instintivamente Me eché Hacia atrás Retirándome Hacia la puerta De la sala Delantera Con mis ojos fijos En la aparición Retrocedí Hasta atravesar El umbral Entonces Me detuve En el centro De la pieza Y dejé Mis candeleros La figura avanzó Me pareció Que era La de una mujer Alta Vestida con Crespones Negros vaporosos Cuando estuvo cerca Me di cuenta De que tenía Un rostro Perfectamente humano Aunque muy Válido Y triste Estuvimos unos momentos Mirándonos Uno a otro Mi agitación Se había calmado Por completo Me sentía solo Muy interesado Está enfermo Mi padre Dijo la aparición Al sonido De su voz Amable Trímula Y perfectamente humana Di un paso adelante Y sentí de nuevo Mi excitación Hice una larga aspiración Y lancé Una especie De grito Porque lo que tenía Ante mí No era un espíritu Separado De su cuerpo Sino Una mujer bella Una actriz audaz De una manera Instintiva E irresistible Llevado por la fuerza De mi reacción Contra mi credulidad Extendí el brazo Y agarré el velo Que cubría La cabeza De la mujer Y le di un tirón Violento Y casi Se lo arranqué Quedé contemplando A la mujer Que aparentemente Tendría unos 35 años Con una sola mirada Resumí varios detalles De su aspecto Su largo vestido negro Su cara pálida Viajada Por el dolor Pintada Para que apareciera Más pálida Los ojos Del mismo color Que los de su padre Y el mismo sentido De la dignidad Ante mi gesto Supongo que mi padre No le ha enviado a usted Para que me insulte Diciendo esto Se volvió rápidamente Tomó Uno De los candelabros Y se dirigió Hacia la puerta Allí se detuvo Me miró de nuevo Vaciló Y al fin Se sacó Una bolsa Y latió al suelo Ahí tiene usted Su dinero Dijo Con aire Majestuoso Quedé Titubeando Entre el asombro Y la vergüenza Y vi como la mujer Pasaba Al vestíbulo Luego recogí la bolsa Un momento después Oí un grito Prolongado Y el ruido De algo que se caía En el suelo Y la mujer Volvió con pasos vacilantes A la sala Sin el candelabro Mi padre Mi padre Gritaba Con la boca abierta Y los ojos dilatados Se precipitó sobre mí Su padre ¿Dónde? Pregunté En el vestíbulo Al pie de la escalera Di un paso Para ir a ver Pero la mujer Me agarró de un brazo En blanco Gritaba la mujer En camisa Su padre Está en casa En cama Muy enfermo Respondí Me miró Fictamente Con ojos Estrutadores Muriéndose Espero Que no Tarta murió La mujer lanzó Un largo gemido Y se cubrió La cara Con las dos manos Oh Dios mío He visto Su fantasma Gritaba No me soltaba el brazo Y parecía demasiado Asustada Para dejarme Su fantasma Repetí Sorprendido Es el castigo Por mi larga locura Continuó diciendo Ay que yo Es el castigo Por mi indiscreción Por mi violencia Sáqueme Que de aquí Sáqueme Gritaba la mujer Siempre agarrada A mi brazo No por allí No por piedad Agregó Cuando me dirigí Hacia el vestíbulo Y la puerta delantera Por la puerta de atrás Y tomando El otro candelabro De encima de la mesa Me condujo A través de la pieza Hacia la parte trasera De la casa Había una puerta Que daba A una especie De fregadero En una huerta De vuelta A la aldaba Moosa Salimos Y nos encontramos Al aire libre Bajo las estrellas Allí Mi acompañante Recogió Su ropaje negro Y pareció titubear Durante unos instantes Me sentía muy aturdido Pero mi curiosidad Por aquella mujer Superaba mi confusión Agitada Pálida Extraña A la bella A la escasa luz Del anochecer Muy bella Ha estado usted Representando un papel Extraordinario Estos años Me miró Ligemente Y parecía poco dispuesta A responderme He venido Absolutamente De buena fe Continué diciendo La última vez Hace tres meses ¿Se acuerda usted? Me dio usted mucho miedo Claro Que ha sido Un papel extraordinario Contestó Alkin Pero era La única manera ¿No le habría perdonado? Mientras me considerara Muerta Sí Hubo cosas En mi vida Que él No podía perdonar Y tuviera Y luego pregunté ¿Dónde está su esposo? No lo tengo No tengo esposo Nunca he tenido esposo Hizo un gesto Que impedía Nuevas preguntas Y echó a andar Rápidamente Anduve a su lado Alrededor de la casa Hacia la carretera Y la mujer Continuaba diciendo Era él Era él Cuando llegamos A la carretera Se detuvo Y me preguntó En qué dirección Me iba yo Señalé El camino Por el cual Había llegado Y ella dijo Me voy En otra dirección ¿Va usted a ver A mi padre? Agregó Directamente ¿Puede usted hacerme Saber mañana Cómo lo ha encontrado? Con mucho gusto Pero ¿Cómo voy a comunicarme Con usted? Pareció desconcertada Y miró a su alrededor Escríbame usted Unas pocas palabras Y ponga el papel Debajo De esa piedra Me señaló Una de las losas De lava Que había junto al pozo Le prometí Que lo haría Y ella se volvió Conozco mi camino Dijo Todo está resuelto Es una vieja historia Se alejó de mí A paso rápido Y cuando se confundía Con la oscuridad Adquirió otra vez Con los oscuros Y flotantes Crespones De su vestimenta La apariencia fantasmal Que se me había aparecido Por primera vez La observé Hasta que se hizo invisible Y entonces Abandoné el lugar Volví a la ciudad A un paso ligero Y me dirigí directamente A la casa amarilla Próxima al lago Me tomé La libertad de entrar Sin llamar Y al no encontrar Quien me cerrara el paso Fui hacia la habitación Del capitán Diamond Junto a la puerta Sentada En un banco bajo Con los brazos cruzados Estaba la negra Belinda ¿Cómo estás? Pregunté Se fue a la gloria ¿Muerto? Belinda se levantó Dejando oír Una risita trágica Ahora Es un fantasma Tan grande Como cualquiera de ellos Penetré en la pieza Y encontré al anciano Tendido en la cama Irremediablemente Rígido E inmóvil Escribí aquella noche Unas líneas Que me proponía Poner al día siguiente Debajo de la piedra Junto al pozo Pero mi promesa Estaba destinada A no ser cumplida Dormí muy mal Aquella noche Lo cual era lógico Y en mi desasosiego Me levanté de la cama Y di unos pasos Por la pieza Así fue como vi A través de la ventana Un gran resplandor Rojo En el firmamento Hacia el noreste Ardía Una casa en el campo Y evidentemente Ardía a prisa En la misma dirección De la escena De mis aventuras Del atardecer De aquel mismo día Mientras miraba El horizonte Recordé algo Había apagado la vela Que me iluminaba A mí Y a mi acompañante Hasta la puerta Por la cual Escapamos Pero no había pensado En la otra Que la mujer Se había llevado Y se le había caído Cualquiera sabe dónde En su consternación Al día siguiente Fui con mi carta Doblada Y tomé El cruce de caminos Ya familiar La casa del fantasma Era un montón De vigas Carbonizadas Y de cenizas Que cubrían El rescoldo Los pocos vecinos Que habían tenido La audacia De desafiar Lo que debieron Considerar Como un fuego Prendido Por el diablo Habían quitado La tapa del pozo A la búsqueda De agua Las piedras sueltas Habían sido Completamente desplazadas Y la tierra Había sido pisoteada Y había En ella Varios charcos Henry James 1843 1916 El alquiler Fantasma Y la tierra vivos en la naturaleza, entre la luz y la oscuridad, en la naturaleza se respira vida, seres vivos se agitan y se mueven cada uno en su forma de existir, salamandras nadando en el agua fría, mariposas revoloteando por el aire, ciervos saltando en los bosques de hoja caída y pájaros que cantan su melodía, los humanos disfrutando de la naturaleza viva. La naturaleza es un lugar vital y mágico, en él los recursos son abundantes y variados, es el hogar de los distintos seres con vida y los ciclos de la vida están representados. Los seres vivos de la naturaleza son un recordatorio de lo preciado que es nuestro mundo, respetémoslos, protejámoslos y cobijémoslos y podremos ver la grandeza de la naturaleza. Y que los seres humanos seamos uno, con el planeta en paz, armonía y equilibrio, con el cuidado y la comprensión de amar la vida antes que el odio y la destrucción. Es hora de darnos cuenta de que somos parte de algo más grande, la naturaleza. Ahora hacemos la vida llena de magia, la que nos regalan la belleza de los seres vivos. Seres vivos en la naturaleza Alejandro Madriz Mar Alma Mar Reflexiones Costa Rica Derechos reservados de autor Diosma Patricia Davis En voz y edición Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de Tercio Pelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina Gracias. Gracias. Gracias.